A todos acá en el oriente nos gusta ese doble sentido, somos bromistas, somos ocurrentes. Mucha colanga da pues para pensar muchas cosas, donde la gente se ríe, es divertido. Estamos en vivo y en directo aquí en Clasificados Bolivia. Y hoy con la compañía de Gustavo Antelo Barbosa, vamos a conversar con él, vamos a dialogar en una charla dinámica. La idea es conocer cómo es que inició mucha colanga. Esperemos que ustedes se pongan cómodos porque Gustavo Antelo tiene mucho para contarnos. Gustavo, bienvenido al canal. Agradecido con la invitación a Clasificados Bolivia. Un gusto estar con ustedes y estamos aquí para responderle, para contarle a la gente, la gente que todavía no nos conoce, explicarle de nuestro emprendimiento, de nuestros platos que tenemos para que vayan a degustar a su restaurante Mucha Colanga. Y como este es un espacio dedicado a aquellos emprendedores, aquella gente trabajadora, aquellos microempresarios, aquellos que están pensando y están diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ideas pueden venir? Se necesita instruirse un poco, se necesita paciencia, se necesita perseverancia. De eso vamos a estar hablando junto a Gustavo Antelo aquí en el canal. Y una de las grandes preguntas que pienso todos quieren hacerle a Gustavo, ¿de dónde salió Mucha Colanga? La verdad, quien me alegro de haber decidido ponerle nombre a mi restaurante fue Mucha Colanga. Es creo que lo que a la gente le gusta. Y una de las cosas que me enfocó a eso fue que yo cocinaba acá chicharrón de cola de lagarto, acá en mi casa. Y es muy rica el chicharrón de cola que haces, me dice, ¿no? Y yo, para brotar pecho, le decía, no, no es rica, es Mucha Colanga la que yo hago, le decía. Entonces, de ahí surgió la idea, hermano. Buenísimo. O sea que esto empezó en casa, de la nada, ¿no? Ustedes trabajando en casa. Y de ahí esto pasó a un plano de restaurante. ¿Es así? Así es. El primer paso fue un food truck que está ahorita, sigue funcionando. En realidad yo no, 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 o sea, me había pasado por la mente de poner nunca un restaurante, de vender comida, pero mi esposa siempre me incentivaba a que pongamos un restaurante porque a ella, a mí me agrada, siempre me agradó cocinar. Yo les comento a todos que yo no soy chef, no soy chef, nunca estudié nada, nada que ver con la cocina. Pero de los 16 años más o menos yo cocino. Empecé cocinándole para mi hermana. Yo soy 7 años mayor que mi hermana, entonces mi madre viajaba, viajaba, vivíamos nosotros en La Paz y mi madre viajaba al Beni por temas de trabajo y yo me quedaba encargado de mi hermana. Entonces yo tenía que cocinarle y todo y ahí empecé a ver que me salían bien las cosas, digamos, no solamente con oler los condimentos. Yo hacía una combinación y salía rico. Y ya con el tiempo fui puliendo más las recetas, fui encontrándole más secretos a la cocina. Creo que también es un plus que donde yo crecí, yo crecí un tiempo vivía en el campo, otro tiempo vivía en el pueblo, en Santa Ana del Yakuma, y crecí con unas cocineras excepcionales. Entonces creo que de ahí sale el buen gusto, porque todo es el gusto, pienso. Correcto. Y cuando hablas de Santa Ana del Yakuma, cuando hablas, ya me viene a la memoria, el Beni, el departamento del Beni, el oriente boliviano, cuando uno está en esas tierras o nace en esas tierras, lo primero que uno puede tener en la mente es la gastronomía, muy variada del lugar, de la ganadería, mucha gastronomía por ese lado. Allá en el campo, tenés que saber, ¿no? Todo se aprovecha, todo se aprovecha, todo. No se desperdicia absolutamente nada de una res, de un pescado, de lo que sea, digamos, no se desperdicia nada. Entonces yo sé que mucha gente no sabe que se puede hacer masaco de plátano verde sancochao, por ejemplo. Fuera del campo donde yo vivía, no he comido en otro lugar, digamos. Otra cosa que lo implementamos acá en el restaurante, tenemos charque frito, por lo que en el campo, como no hay heladeras, no hay freezers para conservar la carne fresca, sí o sí se tenía que hacer, salar la carne para que se conserve y dure tres meses. Y comíamos todo con charque, por ejemplo, este ají de fideo con charque, que charque frito, que todo el tiempo estamos con el tema del charque, ¿no? En estos tiempos modernos y en el lenguaje de la gastronomía, hoy le dicen carne seca, ¿no? Carne seca, exacto, carne seca al charque. Pero cada persona cuesta hacerlo, no es nomás salar una carne y colgarla, ¿no? Porque, bueno, en mis restaurantes nos caracterizamos por tratar de hacer un charque no pasado de sal, que la sal sea agradable y que sea blandito. Es lo que yo me preocupo. Creo que las personas que han ido al restaurante conocen la calidad del charque que les hago, ¿no? Me viene a la mente el hecho de que tu infancia, tú naciste en el Beni, en Santa Ana del Yacuma. Dicen que de allá todos nacen pilotos. Es como una costumbre, diría yo, que nos apasiona. Mi abuelo Alberto Barbosa, piloto. Mi padre ahí, San Gustavo Antelo, piloto. Tíos, piloto. Y me tocó a mí seguir con esa generación de pilotos, que estoy muy contento porque ahora a las 2 de la tarde aprobé mi examen de teórico para piloto comercial. Entonces, tenemos un plus de alegría ahora. Felicidades, entonces. Muchas gracias. Un piloto en la cocina es interesante. La verdad que sí, la verdad que sí, mi hermano. Sabes, si Dios nos da algunos dones, hay que aprovecharlos y utilizarlos para servir a la gente, que creo que para eso estoy acá, que es servir a la gente, sea llevándola de pasajero o sea atendiéndola en el restaurante, ¿no? Pero creo que nací con ese propósito, es de servir a la gente, ¿no? Qué bueno. De pronto, si es que estás en un vuelo comercial, en alguna aerolínea, como que puedes sugerir, ¿no? Una colita, no una colanga. Eso sí, eso sí. Tenés razón, hermano. Dios te escuche, que es la meta, ¿no? Dios te escuche, que es la meta. Es un sueño para mí, sería cumplir, llegar a una aerolínea, ¿no? Qué bueno. Excelente. Hablemos del restaurante Mucha Colanga. Para los que no conocen, porque sabemos de que ya hay clientes que son fieles, ¿no? Muchos amigos, hay mucha gente que ya visitó producto de tus amigos, la familia, pero para quienes no conocen, porque salimos a nivel nacional y fuera de las fronteras de nuestro país, a través de las plataformas digitales, entonces hay mucha gente que nos puede estar siguiendo fuera de Bolivia y quisieran pasar por tu restaurante. ¿Qué se puede degustar, además de esa deliciosa colanga de lagarto? Ahí la especialidad es el chicharrón de cora de lagarto. Hemos implementado el chicharrón de paiche, que es un pescado que mucha gente no conoce y queremos darlo a conocer. No tiene espina, es carne blanca, que tranquilamente yo le puedo decir es chicharrón de surubí, pero no me gusta mentir. No es mi forma de ser. ¿Es su gemelo? No se parecen físicamente, pero sí en la carne. También tenemos charque frito, keperí frito, costilla frita, que han causado sensación, las costillitas fritas, limoneadita, blandita, rica. Y para los exigentes tiene que haber su majadito tostado de charque, por ley. Para mí, ¿por qué lo implementé el majadito tostado de charque? Yo un tiempo viví en La Paz, bueno, no un tiempo, mucho tiempo, 10 años. Y cuando iba de vacaciones, lo primero que hacía era llegar, pedirme mi keperí frito con mi plato de majadito tostado acompañado. Para mí era una combinación espectacular, entonces quise hacerla yo en mi restaurante. ¿Te sentías en casa? No, hermano, ¿sabes qué? Uno de mis placeres más grandes era el keperí frito con majadito tostado. Claro, ¿cómo no? Y además que si hablamos de la ciudad de Santa Cruz, el majadito no puede faltar, ¿no? El majadito. No puede, no puede. A la gente le gusta mucho. Bueno, a todos no nos gusta. ¿A quién no le gusta el majadito, mi hermano querido? ¿A quién no? Es como una competencia. ¿A quién lo hace más rico el majadito, me entendés? Y si yo tenía un majadito que no era muy bueno, no lo hacía. Pero sí es rico. Bueno, a los clientes les gusta, ¿no? Esta gastronomía que tú acabas de mencionar, estos platos, ¿van acompañado con qué ahí en el restaurante? Mire, quise fusionar lo que más se come en el Beni y más se come en Santa Cruz, ¿no? Que son como acompañantes que no pueden faltar ni en un plato en el Beni ni en un plato en Santa Cruz. La yuca frita acá en Santa Cruz y el chipilo, que es nativo del Beni y a quién no nos gusta el chipilo, digamos. Entonces fusioné esas dos cosas y con su arrocito tostado. Y si hablamos de bebida, además de las gaseosas, obviamente. Sí, tenemos tres refrescos que creo que eso no lo voy a mover. Van a ser las tres características del restaurante, que es la limonada, la chicha y el bitter. Iba a preguntarte del bitter porque como buen veniano original no puede faltar el bitter. No, 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 no. En Santa Cruz de la Sierra tenemos 2.300 kilómetros de alcantarillado sanitario. El sistema es complejo y el más desarrollado del país. Los colectores están diseñados para recibir las aguas residuales de los baños, las cocinas, lavanderías. Estas aguas solo cubren el 70% de la altura del tubo y así es como debe funcionar. Sin embargo, si a este colector se le conecta el agua de la lluvia, las aguas ocupan más del 70% de la sección del tubo, arrasando con la capa protectora del colector y creando presiones extraordinarias en él. La presión, la cantidad, los gases corrosivos provocan fisuras en las uniones del colector. Hay fuga de agua en las juntas. El agua filtrada socava las bases del tubo. Se producen hundimientos bajo el pavimento. El pavimento rígido funciona como una losa y no evidencia lo que sucede debajo de él, hasta que el hoyo es muy profundo y el funcionamiento del sistema mejora si se eliminan las conexiones cruzadas y los gases corrosivos. Además, Saguapac está desarrollando un proyecto con tecnología de vanguardia para el mantenimiento de redes de alcantarilla, cooperándonos el agua de todos. Se vende de ocasión lote de terreno en condominio cerrado, pasando guarnes sobre la carretera, áreas sociales terminadas, lugar tranquilo para vivir, precio en oferta 18 mil dólares. Se vende de ocasión lote de terreno en condominio cerrado, pasando guarnes sobre la carretera, áreas sociales terminadas, lugar tranquilo para vivir, precio en oferta 18 mil dólares. Complejo Campestre Norte 2, pasando Guarnes, sobre la carretera, sobre la carretera, clubhouse, dos clubhouse, dos piscinas, churrasquera, espacios para diversión de los niños, hermoso lugar, hermoso terreno. Piscinas, vestidores, parques de recreación para los niños y sobre todo un hermoso lugar de mucha plusvalía. Complejo Campestre Norte 2, área de parqueo totalmente terminado, piscinas, vestidores, parques de recreación para los niños, hermosos lugares de mucha plusvalía que Santa Cruz solamente te puede dar. A pocos pasos metros de Guarnes para disfrutar de este hermoso lugar, la carretera al norte, todo el norte. Estamos a pocos pasos de lo que va a ser el parque industrial latinoamericano. La carretera hacia Montero, con este verdor y esta naturaleza hermosa que solamente Santa Cruz y el norte te pueden brindar. Este loto puede ser tuyo. Canchas de rackets, dos clubhouse, dos piscinas para mayores, dos piscinas para menores, fauna silvestre. Venlo a disfrutar. Venlo a disfrutar. Se codifican llaves para todo tipo de movilidad. Llave móvil al vuelo. Atención las 24 horas. Apertura de cajas fuertes, chapas y candados. Cambios de combinación, mantenimiento e instalación de chapas en general. Asistencia en casos de emergencias. Llave móvil al vuelo. Contáctese ahora mismo y solucione su problema. 766-62-468 Es un saludo. Gracias.